Nosotros, con el respeto a la presunción de inocencia, siendo conscientes de toda la realidad, siendo conscientes de la realidad que ha vivido esta ciudad, yo creo que en política se valora la coherencia y sobre todo se valora cuando tú has hecho de la lucha contra la corrupción y el ataque al Partido Popular tu principal defensa. Por lo tanto, si estás en una misma situación, tienes que actuar exactamente igual. Hoy, para que nadie tenga dudas y para que todo el mundo lo tenga claro, espero que el presidente también lo tenga claro, hoy el presidente Puig no se puede ir de la ciudad de Alicante sin la dimisión del señor Echavarri, sobre la mesa o en el bolsillo. Pero no puede salir de esta ciudad, no puede abandonar esta ciudad sin resolver el problema de caos que está viviendo la ciudad de Alicante. Por lo tanto, le tiene que pedir ya y exigir la dimisión y tiene que salir cuando se marche a Valencia con la dimisión del alcalde. Porque ni la ciudad de Alicante se lo merece, ni los ciudadanos de Alicante se merecen este desgobierno y sobre todo esta imagen que se está ofreciendo de la comunidad valenciana de la provincia de Alicante y de la ciudad de Alicante. Estamos abriendo telediarios, estamos en medios de comunicación y esa pretendida imagen reputacional que siempre le ha echado en cara el presidente Puig al Partido Popular, pues ahora el Partido Popular le exige que cumpla con aquello que él nos pedía. Por lo tanto, la dimisión del señor Echavarri debe producirse ya. Y desde luego, si el presidente Puig no es capaz de gobernar sobre su propio partido, tendremos que apelar al señor Sánchez. Visto que los socialistas valencianos, el secretario general y también el señor Chulvi, porque es el secretario general de aquí de la provincia, no pueden con el señor Echavarri, pues tendrá que intervenir Ferraz y el señor Pedro Sánchez. Pero desde luego, esta situación de desgobierno no se puede prolongar ni un minuto más.